Bien, señoras y señores, en la última pelea de la noche, este es el escenario y estos los protagonistas. En el Rincón Rojo, acusó a la balanza un peso de 61 kilos, 750. 6, 1, 750, Héctor Alberto González. En el Rincón Azul, acusó a la balanza un peso de 62 kilos, 250. 6, 2, 250, Sebastián Claudio Jaime. Es árbitro de este combate el señor Carlos Correa. Son jueces los señores Omar Fernández, Basilio Flecha y Ernesto Viray. Combaten a 4 rounds. Buen trabajo Correa, buenas noches. Presentamos Vila a los peleadores. Correa, cuando usted lo disponga. 28 años tiene Héctor Alberto González, nacido en la capital federal, 61, 750. 13 peleas, 8 perdidas, 5 nulos. La última el 7 de julio con Rodrigo Achari. Perdió puntos 4 en Santiago del Estero con 63 kilos. Claudio Sebastián Jaime de Chascomús, Buenos Aires. 26 años, 19, 11 del 79, 62, 250. Una ganada, 8 perdidas, 3 nulos, 12 en total. La última el 17 de junio le ganó por puntos en 6 a Mario Martínez Sendero con 61. A Jaime lo manejan Marcelo y Walter Cruche, padre e hijo, que están trabajando mucho por el boxeo de la zona de la provincia de Buenos Aires y allí también en Río Negro y Neuquén. Hector González, el hombre de pantalón rojo. Junto a Alejandro Valverde y Bruno Godoy. Es no ganador. Está buscando. Hoy meter la primera en su raccord. Entre los dos tienen 25 peleas. Entre los dos. Y de las 25, entre los dos perdieron 16. Obreros del ring. Son probadores. El gran acertijo es cuando el probador debe ser protagonista. Debe actuar para ir a buscar la victoria. Más allá del aplauso y de la buena pelea. ¿Cuál es su conducta en el ring? 28 años tiene González, 26 tiene Jaime. Claudio Sebastián. Atención, trabaja bien, Jaime. Sin ese. Sin ese. Tengo el vicio todavía de esta ficha cuando apareció. No, había un Jaime. ¿Qué llevaba con ese? Sí, pero hay otro que tiene ese. ¿Y qué es con ese? Uy, hay tanto, ¿no? Recordado fue Héctor Jaime. Claro. Que fue el cordobés que tuvo campeonato gallo. Pero ese fue sin ese. Metido en la lista de los campeones argentinos. Atención, entró González. Colorado, la nariz de Jaime. Una pelea vibrante, ¿eh? Llena de ganas, ¿eh? Va trabajando bien González. Atención. Han entrado lindos los dos, ¿eh? Un poco mejor Jaime, ¿no? Estos son boxeadores que reitero. Siempre van de visitante. Y a probar al de la casa. Hoy tienen su noche. Pero demuestran que a pesar de un récord malo, no son malos boxeadores si generan un espectáculo más que digno. Por lo menos en vehemencia. Es que a veces al boxeador no se le conoce la actitud. Y se lo juzga por el récord. Es cierto. Uy, qué bien ganó ese gancho, che. Observen, llegan los dos en el gancho por gancho. En defensa poco, en ataque bueno. El primer don bárbaro. En la ley del revoleo. Lo mete bien Jaime el gancho, ¿eh? Al estilo de Walter Kruch. Y lamentablemente va para 32 años el 5 de septiembre, Walter Javier Kruch. Qué bronca, ¿eh? Qué impotencia, señor. Bucsador extraordinario puede ser. Bombazo arriba y a la tribuna por parte de Jaime. Turo Munuera, nuestro productor general esta noche. Campana, rincones, se fue el asalto. Diez y medio para Jaime. Vamos a la segunda vuelta. Una pelea realmente interesante. Les recuerdo, el 7 de agosto cumpliría 64 años el gran Carlos Monzón. Lo recordamos con mucho afecto. Una fecha muy especial también. Agosto es una fecha llena de fechas, de días. El 12 de agosto de hace 90 años en el Teatro Roma de Avellaneda pelearon dos negros. Hicieron 20 rounds empatando por el título pesado de la raza negra. En la única pelea de toda la historia en la Argentina donde dos goleadores pelearon 20 rounds. Fue la única pelea. Y fue por un título mundial. El 12 de agosto va a ser 90 años. ¿Qué hacen en el Teatro Roma para celebrar semejante acontecimiento? Seguro que ni saben que pasó eso allí. Porque todavía está el teatro. Y vamos muchachos, reaccionen. El intendente de Avellaneda. La época en que el boxeo estaba prohibido en la capital federal. Por eso pelearon allí. En Avellaneda también peleó Primo Carnera. El primero de diciembre de 1934 en la cancha de Independiente. En la actual cancha de Independiente. Y ahí fue Gardel. Que era viejo garronero de entradas como buen argentino notorio. Bueno. Toca y se va. Toca y se va, Jaime. Perdón. Creo que Gardel era de Tacuarembó, Uruguay. No argentino. Pero en la práctica casi lo fue. Báilote hacia atrás, Jaime. Lo deja venir a González. Quiere el de Chascomus. El del pantalón blanco. Acomodarse para la contra. Así no. Paso en falso. Qué buena pelea que han generado estos muchachos, ¿no? Buena velada, dice el tubo. Sí. Y a Jordi Nucci nos debe la historia de Lucky Luciano, su bisabuelo. Medio primo de Fragnetti. Aire para los golpes de González. 55, 54 minutos final del segundo round. Mucho golpe boleado y se mete Jaime adentro. Buena gente aquella, ¿no? Sigue en la pelea en la zona media y de descarga. Ha sido la pelea de mayor cantidad de lanzamientos con llegada. Pero bien, bien formados los muchachos. Eso sí, están largando el golfe que ni te cuentas con el estado físico ni hablemos, ¿no? Eso ya que en la Argentina es un lujo que muy pocos pueden exponer. Quiere salir González en contra. Está buscando aire Jaime, es que se toma una pausa. 13, 12, 11. Cuenta regresiva, mis amigos, para el round número 2. Alto a los rincones, gritó Correa, pausa y volvemos. 10, 9 y medio, 20, 19. Vamos a la segunda mitad, faltan dos rounds. El reloj me está indicando las 23, 28, 30. Vamos, Osvaldo, en el penúltimo asalto. ¿Habrá nocao? ¿No habrá nocao? Campanazo, mis amigos. Me parece medio difícil, ¿no? Metidos en el segundo ciclo de este match de cuatro rounds. Víctor González, pantalón rojo. Un gran abrazo. Tiene la primera victoria de su carrera rentada. Un gran abrazo para Gonzalo Bonadeo, nuestro viejo amigo. Que se viene Bonadeo. Que se viene con Tutti. Él estará, como siempre, como Dios en todas partes. Manejando el carruaje. Y muy bien manejado. Y con todos los deportes. Un símbolo en la pantalla de la T. Va saliendo con el gancho zurdo. Jaime se ha quedado en el contraataque. Y le tira la pelea de apertura a González. Que muchas ganas de tomarla. No tiene, pero lo intenta. Qué bien que bucea Jaime. Interesante. Lo que pasa es que Jaime tendría que intentar tener mejor estado físico. Y va a tener mejores resultados cuando pelea. Combina bien y llega arriba. Tiene muchas condiciones. Y tiene, ¿cuánto? 26 años. Está en mitad de carrera. Este es... El boxeo es un arte muy difícil de manejar. Observen cómo con un paso a un costado lo descoloca, Jaime. Le va a girar. Ahora juega con la cintura. Un buen round. Pero ahí sale y replica. Buen cabeceo y buena traslación de ring del hombre de Chascomus. Está tomando aire desesperadamente. Con un buen entrenamiento. Puede estar en 59 kilos, Jaime. Dar el peso ligero al Junior. Y ahí la vida le va a cambiar. Pero se tiene que sacrificar, viejo. Si no, una lástima. Una pena. Porque alguien con condiciones no llegue precisamente. Ya está el cerrado. Está boqueando desde el segundo. Pero realmente maneja muy bien las manos. Muy buena la cintura defensiva. La cintura ahí. La combinación arriba. Buena puntería. El round más claro de uno sobre otro lo tiene el de Chascomus. Mete a González en cuerda. Vamos a la ley del palo por palo. De golpe por golpe. Y curiosamente pelean adentro. Pues a través de hecho tiempo no se ve. Por el lado de González en especial. En la media y en la larga. Es lo mejor de Jaime. En una pelea caliente, vibrante. Entre dos humildes perdedores del boxeo profesional argentino. Que realmente dignifican esta noche a esa masa enorme de boxeadores. Que no ganan muchas peleas. Pero que da un espectáculo. Digno como el de estos muchachos en este momento. Jugamos con el reloj mis amigos. Canto 23, 22, 21 segundos. Le quedan al tercer round. 23.30 top. Ya pasaron 10 segundos. Esperá Gonzalo que ya vamos. Otra vez forcejeo. Palanca de González. No tuvo un buen round. El hombre del pantalón rojo. Que es porteño. Que tiene a Rolando Jerez en su rincón. Los cruches con el de Chascomus. La campana nos quedó. En el American Airlines Center de Dallas en Texas. Agosto 18. Colifield Bates. Feliz cumpleaños Negrito Castro ese día. Te recordaremos siempre. El 39. Como el colectivo. Un abrazo. Campanazo, 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 campanazo. Es el cuarto, es el último round. Pántalón blanco para el de Chascomus. Sebastián Jaime. Pántalón rojo para el porteño Héctor González. Han hecho una buena, buena pelea mis amigos. ¡Vamos! González que busca. Jaime le abre el ring. Quiere meter el derechazo de la suerte Héctor González. González durante un buen tiempo fue marino marcante. Aparecía y desaparecía. Ahí están los picos también de ausencia pugilística. Aire para el zurdazo de Jaime. Se está tirando mucho valeo y mucho aire. Poca puntería en el primer minuto mis amigos del último round. Miércoles, vivo, boxeo en la pantalla de la T. Es la cuarta pelea en directo que ustedes tienen. En sus hogares, en Argentina, en el cono sur de América, en Estados Unidos, de costa a costa y en muchísimos otros lados que ignoramos dónde llegamos. ¡Alto! 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 ¡Alto el forceje! ¡No vale! Va González buscando el ataque. Le duele, pone buenos retos. Y no lo deja pasar Jaime. Ha firmado en el segundo ciclo del match la superioridad del hombre de Chascomús. que se desplaza, que busca aire, que le marca cintura, que le mete la contra. Formidable la tarea de Jaime, ¿no? Se va a llevar seguramente el aplauso de San Miguel. Le ha faltado el toque de aire en preparación. Nada más. ¿Cuánto está faltando, mi querido Chou? Gracias. Correa que los mira. Sin distancia, González. Se cae solo. Cae muy cansado que está. Con suerte la pelea termina. No hubiera podido hacer seis rounds. Un round desprolijo, mis amigos. Pero el rival tampoco lo puede someter, ni aún así, porque sabe escapar como pueda. Amaga. Los segundos pasan. Mirá, se sigue pegando. Es increíble. Es increíble. Que agotado como está, está llevando alguna ventaja en esta round también. Se va, mis amigos. 26, 25, 24. Abre Correa. Vamos a estar mirando este pleito. Obreros del ring, mis amigos. Con una pelea interesante. Entra bien con el crossurdo González. No deja venir. Quiere Jaime. En forcejeo. No empujen. Se va. Se va, mis amigos. En San Miguel. En la ley del golpe por golpe, del palo por palo. Vamos buscando la campana. Comenzamos a recorrer esto. El gramo final terminó. Terminó. Señoras y señores. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Omar Fernández. 37 puntos y medio para González. 39 puntos y medio para Jaime. Granador Jaime. Tarjeta del señor Basilio Flecha. 38 puntos y medio para González. 39 puntos y medio para Jaime. Ganador Jaime. Tarjeta del señor Ernesto Miray. 37 puntos para González. 39 puntos para Jaime. Ganador en fase unánime. Sebastián Claudio. Jaime. Jaime, Jaime, Jaime. Otra victoria para el boxeo de Chacomus. Jaime, Sebastián Jaime. Punto 4. De mi parte, buenas noches. Chau, Julio Ernesto. 23, 36, 30 segundos. El sábado en los...